Cobraron seguro de paro 39.412 uruguayos en el mes de julio, lo que supone un incremento del 6.5% respecto al mismo mes del año pasado y un 3.1% respecto al mes de junio, según los datos del Banco de Previsión Social. Así lo informa este martes el diario El País. Se trata de un aumento que se da por cuarto mes consecutivo. También es la cuarta vez que superó la barrera de los 38.000 personas en 2018. Según el informe, las otras cuatro ocasiones anteriores fue en enero con 39.229 casos, febrero 38.020 y en el mes de junio con 38.226. En julio se aprobaron 11.238 nuevas solicitudes del Seguro de Desempleo, lo que significa un 22.4% de aumento en comparación con el mismo mes del año 2017.